Para otro día, se les está dando esa facilidad para la gente que quiera realizar aquí el acto, ¿no? No, 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 cambia la facilidad por el pleno. Sí, y el pleno se cambia para otro día, perdone usted que se ha hecho, perdone usted que se ha hecho, José Luis. Con que lo quitamos y ponemos como queremos y hacemos lo que nos da la gana. Nosotros moví un pleno porque viví yo con la actividad. Sí, 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 sí. En un lugar de dosis, ¿seguro? Sí, no me preocupa. ¿Seguro? Y uno de ellos fue, y uno de ellos fue actos de los toberfest. ¿Algo de los alemanes? Sí, de los alemanes. Se cambió el pleno, bueno, José Luis, pero ya traba a José Luis, ¿seguro? ¿Seguro? Sí. ¿A 100%? ¿Por qué no lo diga? ¿Te lo diga para José Luis o no? ¿Tiene un campo? ¿Algo? ¿Te creo que tendría que tener cosas muy parecidas? No tengo una memoria, pero recuerda, José Luis. Entonces, ¿por qué motivo no se puede ubicar hijos mayores un día a la semana en una biblioteca? ¿Por qué no se puede alargarlo? ¿Por qué motivo? Porque como la mañana se está abriendo, se tiene un uso a la otra... Alredo, te he dicho que busco, no voy a hacer palabras de instructiva, constructiva. Porque yo creo que entre todos, si se quiere, se puede. Pero, 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 Vito, pero lo que yo lo digo es que los mayores son algo más que votos. Y si realmente estéis preocupados, podéis trabajar... ¿Te está rodando? Ya estamos con el tema de los votos, pero los mayores son más que votos. Porque yo me he preocupado de mis mayores antes, ahora y siempre. ¿Estén política o no estén política? Que te quiero mostrar... Me parece muy bien, pero te vuelvo a decir que la responsable de la organización, y a nosotros no ha llegado ninguna petición ni queja formal por partir de una organización y quien ha dispuesto que se haga un sexto haciendo, que es diputación. O sea, que si fuese una... Alberto, dos o tres semanas mientras arreglaba y que son. No, no, yo cuando abro a la persona, cuando le dije que en principio, pero te vuelvo a decir, bueno, igual. Y si cuando han pasado dos o tres semanas, tú almente a nosotros lo opusas. Pero a nosotros el productor no nos ha dicho, oye, pues eso va a pasar tiempo. Pero no hace falta, Alberto, que están en la calle. Sí, tiene que ver que no hace falta, que no la va a sentir común, ni que involuntar. Pero te vuelvo a estar a reiterar a decir que nosotros ya se le planteó para que no estuviera en la calle la opción que teníamos. No dijeron que no, que quería estar acá en la calle. Sí, la opción y no hacerlo. No hacerlo mejor de lo que le dijo. Hacerlo hasta ahora, porque lo que ha estado haciendo, ¿no? ¿O está listo sin hacerlo? Sí, la calle. Pues el tiempo se ha estado haciendo, ¿no? Cuando está lo que leía, se ha estado haciendo. Pero Alberto, ¿no es para hacer las cosas bien? Claro, y lo vamos a hacer bien. Si no te desprudimos, lo vamos a hacer bien. Claro, lo vamos a hacer bien. Eso no hay ningún problema. Nosotros llevamos ya en este tema trabajando hace tanto tiempo. Así no hay ningún problema. Hacerlo hasta que nosotros tenemos las infraestructuras que tenemos. Y te voy a decir una cosa, Alberto, la palabra voto te ha quedado muy bien. Por una vez que yo dije la palabra voto, me escribiste un pampleto del Partido Socialista que me zoneaste y por Algarrobo consta que la robo fue por todos lados. Pero yo dije, por la palabra voto, y tú acabas de decir ahora mismo que nos interesa el Partido Popular el voto de nuestro mayor. Y lo reitero hoy lo digo, Víctor, porque te vuelvo a reiterar que si fuese una decisión que ha tomado el interventado de la robo, si fuese una actividad que ha organizado el interventado de la robo, entiendo nuestra recomendación, entiendo nuestra queja. Pero entiendo que debería ir de ir a la causa de la persona que el cauce de la injusticia es el equivocado. Entiendo que es una idea muy fácil de hacer política y de buscar cosas y de generar un malestar entre un colectivo. Entonces encima que nos interesa por ello, me dices tú que este es para buscar votos. Venga, señores, os voy a arreglar todo lo que pueda. Votad al Partido Popular, por favor. Ya sabes, ya que está diciendo lo de los votos, no sé si me voy a presentar en la próxima, te lo digo, Alberto. Para que tú me digas el tema de los votos. Bueno, aquí está votos por votos, aquí está por votos. Bueno, yo creo que... Porque tiene más de 18 años votos, yo creo que aquí está votos por ellos, ¿no? ¿Puedo preguntar ya? Sí. Vale. Bueno, bueno, mira, voy a hacer una pregunta, la voy a hacer concreta, por favor, y os pediría que me dierais una respuesta concreta y si no una solución a los vecinos. Como sabéis, cada vez que se levanta una calle hay problemas. Luego estamos contentos de que se me arregla, pero esta opción. Vale. La Costa de Arena. Sabéis que había problemas en la primera fase, en la frente, por el tema de los coches y todo eso. No sé si os ha llegado que los vecinos de la segunda fase han presentado un escrito. Entonces, creo que lo presentaron y el viernes igualmente, pues una de las vecinas me comentó que si hoy en el pleno se podía preguntar, ¿vale? Entonces, como sabéis, en su escrito han comentado que, claro, ahí hay muchos coches aparcados. Parte de los coches aparcados hay gente que autónoma tiene allí su, digamos, su zona de carga y descarga. Hay personas con movilidad reducida, no estamos hablando, que ya han afectado una calle. Afecta, creo que ahí por lo menos son tres calles, ¿vale? Entonces, ellos han propuesto una solución que era que se abriera la parte de arriba del aparcamiento este que hay de tierra. No sé exactamente cómo se llama esa calle, creo que eso ya está dentro. Entonces, me han pedido que a ver si consideráis esa opción o tenéis otra propuesta que a ellos les beneficie ya. Es que es verdad que ahí son muchas cocheras las que hay y ya estamos hablando también de gente que quiere el trabajo, zona de gente con movilidad reducida. Entonces, mi pregunta era esa, que si habéis hablado con ellos o tenéis alguna solución o vais a aceptar su propuesta. Es verdad que no me lo puedo creer a nadie, te per compro un buen creer a nadie. Como tú bien dices, la regla de las calles es donde clases genera muchas molestias y en algunas ocasiones algunas más molestas que otros. Es evidente que esa problemática que conocemos desde hace tiempo y el hombre se venía abarajando, se abritó más espacios de apartamiento para facilitar que cuando se fuesen cortando calles se fuesen pudiendo por lo menos tener los vehículos lo más cercano posible a su domicilio. Y ellos plantean una opción que ya va abarajando mucho tiempo, pero hay que entender que al final hay una propiedad privada que hay que negociar con esto, bueno no lo hacemos, de hecho estos vecinos son los primeros, estos propietarios son los que quieren tratar de facilitar todo lo posible, pero evidentemente ellos tienen que salvaguardar su derecho, su derecho a la propiedad privada y sus ciertas cosas, que es lógico, porque al final es su patrimonio y ellos también lo tienen que salvaguardar. Entonces, te lo digo porque en el escrito se insinúa o se deja intentar observar como que el ayuntamiento debería de obligar a sus vecinos y como comprenderéis, no creo que yo como ayuntamiento te puedo obligar a ti a ciertas cosas porque tienes tu derecho sobre tu propiedad. Entonces, es algo que se está trabajando, pero que tenemos que buscar, como hemos dicho antes de la corporalía, tenemos que buscar un equilibrio entre lo que el ayuntamiento puede o no puede legalmente hacer y las opciones que tiene y como digo la salvaguarda de los intereses privados y personales de unos propietarios que están ahí. Nosotros lo intentaremos y estamos intentando hacer, adoptar, no llegar a buscar la solución menos gravosa para los vecinos, pero que, ya os digo, en función de cuando veamos cómo podemos articular eso, pues podremos hacer una solución u otra, pero al final la cobra es lo que tiene, que si por lo que sea no se puede adoptar esa medida y hay que buscar otra cosa, pues, porque de hecho, otra salida no tiene, tiene o esa o poco más, porque si estudiamos con la parte de atrás, después de la salida para otro lado, o con la parte de arriba, o con la gente, hay la que hay, la solución prácticamente es esa, pero hay que entender, yo digo, que hay un propietario con unos derechos, que el derecho tiene que respetar y que tenemos que intentar ver si de alguna manera se puede sobrevivir. Y en ello estamos porque no es una cosa sencilla, te digo, hay una legalidad y una serie de cosas que nos pido. ¿Qué pasa? ¿No podemos llegar ahí, echas de pronto? No, eso yo tampoco era lo que quería decir, ¿no? Eh, otra pregunta, a ver, a raíz de lo que estás diciendo, pero ¿habéis hablado con los propietarios? En ello estamos, estamos claro, estamos con ellos construidos. Eh, ¿la obra empezaba hoy, crees? No, no, no. ¿La parte de la segunda fase? Sí, pero no empezaba por eso, porque nosotros debemos vivir para esta fecha, tenerlo sobreentado, pero bueno, como estamos al cienso de cerrarse. Claro, más que nada, porque, a ver, ya que sabéis que hacer una cosa es una cosa que... Pero primero vamos a botar esa vía. Vale, vale. Que digamos, más que nada, porque como me van a preguntar, pues, porque algunos verán el vídeo comunitario, otros no lo verán. Eh, entiendo yo que hasta que no le busquéis una solución empieza la segunda fase o lo estoy entendiendo mal. Bueno, ahora mismo está parado hasta que, pues, estamos intentando hacer eso, que todo se está hablado, se está negociando y... Y que la obra está parada hasta que todo hay un tipo de solución que no se encuentra, pues ya, ya está. Bueno, pues, tenemos que hacerlo igualmente, intentar de qué manera podemos pararlo, pero que hasta que no cerramos nuestra vía, porque en principio la idea era esa. Bueno, a ver si... Sí, bueno, pero si no es algo fácil en el sentido de que hay ciertos aspectos que no podemos llegar nosotros a decir, venga, aquí llegamos, quitamos la valla y aquí, ¿no?, metemos un camión, metemos un millón y aquí saldría todo el que quiera. Bueno, si no, no puedes. Vale, gracias. No, es muy malo. No, está ahí el cambro, bien. Bueno, yo lo voy a hacer un roto constituyente. No, bien, madre, le vamos primero, los micros, nada, que no nos vamos. ¿Qué le vamos a los micros? Pues tú y yo suena mejor que ninguno, ¿prende? No, no, pero si yo no es por el alcalde y la secretaria, que es que no se escuchaba. No, no, tú puedes dar más volumen a tu micro.